Luego del reporte más reciente sobre inversión extranjera directa de la Secretaría de Economía correspondiente al segundo trimestre de 2022, y en el que nuestro Estado registró 147.7 millones de dólares, el gobernador Martín Orozco Sandoval informó que su administración incrementó en 47.7 la inversión registrada en el sexenio anterior, gracias a las estrategias de promoción, a las condiciones de seguridad y paz social mismas que han prevalecido en Aguascalientes. El mandatario detalló que mientras que en el gobierno pasado se captaron 2.998 millones de dólares, esta administración logró reunir 4.429 millones de pesos. Asimismo, dio a conocer que en el 2017 al 2022 los países con mayor aportación de capital fueron Japón, Estados Unidos de América, Alemania, Reino Unido y España. Finalmente, Orozco Sandoval destacó que la atracción de empresas extranjeras en giros diversos principalmente enfocados a las nuevas tecnologías y la innovación en sus procesos es un compromiso cumplido al 100, con el cual se han generado mejores empleos y oportunidades para los saquicalidenses. Con edición de Oscar Luevano, para Quiero Noticias, Adrián Martínez.